Y guapo amigos, este es un nuevo video de su compaos Como tu ya te la sabes En Climple vamos a ir a la Jesucita Neda la secundaria a preguntar ¿Cuál es tu método para ligar? Vamos a ver que nos contestan ahorita los predes de la Jesucita Neda Y esperan hasta próximamente su secundaria ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien, también ¿Cómo te llamas? Viviana ¿Cómo? ¡Viviana! ¿Y tú? Carla ¿Y tú? Ángela Oiga, ¿cuál es el método que ustedes usan para ligar? ¡Valiendo! Pues miren, yo soy niña bien y ahorita tengo tipo para novios ¡Neta me lo juro! Oiga, ¿cómo es su método para ligar? ¡No, pues! Sí señor, yo soy de rancho ¿Pero compro algo ahí? ¿Eh? Una rosita, fray ¿Pero cómo le hace, pues? Pues ya morado, su ten chiquilla, aquí está Es un poeta ¡Es un poeta! Aquí estamos con ¡Triki, triki! No, ¿tú cómo te llamas? ¡Ah, Dios! Bueno, tú estás pendejo, ¿o qué hijo? Pues le pide el número y ya Le pides el número ¿Cómo le pides el número a mí? Si yo fuera mujer Me pasa el número Así nomás ¡Ya! Me pasa el seco a lo que más A lo que voy voy No doy clases los jueves No cobro mucho ¡Eso! No, pues iré Primero yo voy a llegar a la tienda Limón Para ligar a una morrita Ocupo la ayuda de uno A ver, uno Venga para acá, uno Yo vengo a la tienda Me voy acercando a la morra Y me van a empujando Hasta que me pongo a platicar con ellos Y por ahí suceden las cosas A ver, ¿cómo sería? Esa persona te tiene que ir empujando Yo soy la morra Yo soy la morra Yo soy la morra ¿Cómo te llamas? Octavio Octavio ¿Te di centavo o no? No No, no te di centavo El fantasma Ajá No mames, casi me cago del susto ¿Cuál es tu técnica para ligar? Pues de sonriera o algo así A ver, una sonrisita Sonrisita Sí, a la cámara, a la verdad ¿Voy a sonrisita? Ahora sí viene lo chido Pues a hablarle, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, cómo sería? Tirándole indirectas por Watt A ver, tirame una indirecta Eh... No, pues nada No sé, me gusta No sé Esa es directa Esa es directa No es indirecta Es indirecta, muy directa Ay, el amor No, no sé ¿Cómo que no sabes? Pues no sé ¿En serio? Si le querías a él, ¿cómo le harías? No, pues mejor no hago nada ¿Por qué? ¿En serio o qué? Una frase Mira, es mejor que tú te vayas por la sombrita Porque los bombones como tú se derriten ¿Así le dices? Ya está ¿Así le dices tú? Ya está Miren ese niño es mongolito Guiñito de oco ¿Un guiñito de oco? ¿Cómo sería? Ah A ti no te sale, cállate No te enamoras Hey Don Hugo, ¿cuál es su método para ligar? Le cierro uno el ojo así a la morrita y cae redondita No, pues este... Llevándolas al cine Espérate, espérate Deja pienso, deja pienso, deja pienso, deja pienso Eh, yo no ligo, me ligan todos Pues la mirad, la mirad y todo así ¿O mirarlo? Sí ¿Cómo lo mirarías ahí a la cámara, por favor? Ah Eso no me lo esperaba No, pues, 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 ser directo y si... Para que a ver si va a captar o no ¿Y ya? ¿Este directo? ¿Y ya la cámara? Sí, ser directo y ya ¿Cómo ser directo? Pues decirle una si me gusta y ya, y ya Batman, mira el tamaño de esas bolas ¿Cuál es tu método para ligar? Ninguno, solo llegan Solo... Solo... Ninguno, solo llegan ¿Nunca has ligado a nadie? No Bueno, pero si alguna vez tuvieras que ligar a alguien ¿Cómo lo ligarías? Bueno, como todos son bien fáciles, pues, nomás les hablo ya Maravillosa, jugada Y bueno, amigos, aquí acaba el video con mi compa Triki, Triki Y con todos los plays de la Jesucita Neda El amor de la Jesucita Neda Dale pues, ahí vamos a estar, cuídense mucho Y recuerda que yo soy Os Yo es Triki Triki Y si te suscribes Te doy un beso En la nalga derecha ¡Vámonos! Dime qué onda güey Date una vuelta Llegamos a los cien Mucha gente ya sabe quién soy yo De reversa mami Doble C Los míos saben que estoy claro Sigo más fino que un camarón ¡Alecha! Gracias.